Gracias señor gobernador por habernos construido el puente ya que nos facilita la ida al colegio y sacar los proyectos al mercado. Gracias señor gobernador por habernos contribuido a esta obra magistrosa que era una necesidad apremiante para las veredas de Cañutal y San Cayetano. Bueno, de verdad que a nombre de las comunidades de San Cayetano, de Cañutal y de la administración propia muchísimas gracias por haber contribuido a este problema que nos agobiaba y hoy en día es una realidad para el municipio en general.